Problemas fáciles de multiplicaciones Número 1. Sebastián compra 3 bolsas de manzanas. Cada bolsa tiene 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene en total? Número 2. Emily tiene 4 paquetes de crayolas. Cada paquete tiene 5. ¿Cuántas crayolas tiene en total? Número 3. Valentina guarda 6 juguetes en una caja. Si tiene 4 cajas, ¿cuántos juguetes tiene en total? Número 3. Valentina guarda 6 juguetes en una caja. Número 4. En el salón de clases hay 4 filas de sillas. Cada fila tiene 3 sillas. ¿Cuántas sillas hay en total? Número 4. En el salón de clases hay 4 filas de sillas. Número 5. Dylan recoge 5 ramos de flores. Cada ramo tiene 2 flores. ¿Cuántas flores recoge en total? Número 6. Charon compra 2 paquetes de chocolatinas. Cada paquete tiene 4 chocolatinas. ¿Cuántas tiene en total? Número 7. Melanie tiene 3 bolsas de chicles. Cada bolsa tiene 5 chicles. ¿Cuántas tiene en total? Número 7. Melanie tiene 3 bolsas de chicles. Número 8. En el cine hay 7 filas de asientos. Cada fila tiene 2 asientos. ¿Cuántos asientos hay en total? Número 8. En el cine hay 7 filas de asientos. Número 9. En el zoológico hay 2 grupos de jirafas. Cada grupo tiene 9 jirafas. ¿Cuántas jirafas hay en total? Número 9. En el zoológico hay 2 grupos de jirafas. Número 10. Dulce compra 3 pares de tenis. Cada par tiene 2 tenis. ¿Cuántos compra en total? Número 10. Dulce compra 3 pares de tenis. Si este contenido te ha sido de utilidad, recuerda quedarte y regalarme un like. Y quédate para seguir aprendiendo. Y quédate para seguir aprendiendo. Número 11. Dulce compra 3 pares de tenis.